En el año de 1947, se empieza la construcción de lo que será la nueva ciudad universitaria en la Ciudad de México. Los antiguos edificios del centro ya resultaban insuficientes y se decidió trasladar al sur de la ciudad una buena parte de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los edificios que se consideraron claves para este nuevo campus fue la Biblioteca Nacional. Se necesitaba un recinto amplio, moderno y sobre todo diseñado específicamente como biblioteca. El proyecto de Ciudad Universitaria fue coordinado por el arquitecto Carlos Lazo. Participaron los mejores ingenieros y arquitectos de la época. Para el proyecto de la Biblioteca Central, se invitó al grupo conformado por Juan Martínez de Velasco, Gustavo Saavedra y que encabezaba el arquitecto Juan O'Gorman. De esta manera comenzó la historia de una de las obras más interesantes y emblemáticas del arte y la arquitectura en México. Pero, ¿quién era Juan O'Gorman? ¿Y en qué se basó para proponer este singular proyecto? Juan O'Gorman estudió arquitectura en la antigua Escuela de San Carlos. Era hijo de Cecil O'Gorman, un migrante irlandés que llegó a México en el siglo XIX. En este autorretrato de Cecil se reflejan múltiples detalles de su personalidad. Un hombre culto, ordenado, interesado en la ciencia y la mineralogía y quien fue influencia fundamental en la formación del joven Juan. Algo que sin duda Juan admiró de su padre fue el gusto por la pintura, por el realismo y el detalle. Una de las pasiones del joven arquitecto fue el descubrimiento de la arquitectura funcional de los arquitectos Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Hubo otro encuentro que marcó a Juan O'Gorman como artista, su amistad con Diego Rivera y Frida Kahlo. La arquitectura le proporcionó las herramientas prácticas. Diego Rivera y Frida Kahlo lo acercarán a las herramientas lúdicas y a la ideología del nacionalismo, al amor por lo mexicano. A los 26 años el joven arquitecto recibió el encargo de construir un estudio y una casa de uno de los mayores artistas de México. Fue algo insólito. Rivera se arriesgó al elegir a ese joven sin experiencia, sin obra, pero no se equivocó. O'Gorman realizó esta casa que rompió con todas las reglas de la época. Es el primer arquitecto mexicano en diseñar un espacio funcional, sin adornos superfluos y con un aprovechamiento extremo del espacio y los materiales. Estos son los mismos elementos que, 16 años más tarde, estarán presentes en el diseño de la Biblioteca Central. El proyecto original de la biblioteca contemplaba un acervo restringido, 10 pisos cerrados que guardaran los libros y documentos, y sólo la planta baja para dar servicio al público. Este espacio debía de ser cómodo, amplio, luminoso y, sobre todo, funcional. La diferencia entre aquel joven arquitecto y el O'Gorman de 1947 radicó en muchas cosas. Por supuesto, en sus vivencias y lecturas, pero una fundamental fue en su formación y madurez como pintor. Durante varios años hizo a un lado la arquitectura para dedicarse a pintar. Son notables varios de sus trabajos. Destaca su trabajo mural, como esta historia de la aviación que en su momento causó tanta polémica. Su pintura de paisaje. Y los retratos, muchos de ellos de sus amigos, como la escultora Ángela Gurría. O este, de su entrañable amigo Diego. En 1950, pinta este autorretrato. En él, se encuentra expresada su asumida multiplicidad. Arquitecto, pintor y un activo crítico de su tiempo y sociedad. Creo que este autorretrato múltiple habla de una conciencia del mismo O'Gorman, de esta especie de personalidad poliédrica, calidoscópica. Del lado izquierdo está parado el O'Gorman vestido como buen arquitecto, con su saco de tweed y la corbata. Vamos, está con el vestuario oficial de los arquitectos de mediados del siglo XX. Y el otro que, vamos, mucho más cercano al mundo de la bohemia y del arte, en una concepción más amplia de la palabra, es el que está sentado en un equipal pintando otro retrato que quizá no es ni uno ni otro. Por allí hay unos diablillos y libélulas con leyendas. Hay uno de ellos que trae una etiqueta que dice algo así como esquizofrenia. O'Gorman pensaba que una obra como la biblioteca debería de ser integradora, es decir, pensar conjuntamente los elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, para ser concebida como una unidad. Por eso, aunque el proyecto original no contemplaba más que una gran caja ciega que sería recubierta con algún material uniforme, O'Gorman, desde un principio, propuso el realizar un enorme mosaico, un mural con piedras de colores. La idea sonaba interesante, pero descabellada, además incosteable. Pero, ¿en qué basaba esta propuesta? Diego Rivera construyó al sur de la ciudad, Suanahuacali, un lugar especial para albergar su colección de piezas prehispánicas. Uno de los problemas que tuvo es que no quería que se vieran las losas de concreto, y para encontrar una solución, llamó a su amigo Juan. Juntos fueron experimentando. Primero, colocaron pequeñas piedras tomadas de lugar para dibujar figuras, como esta diosa prehispánica. Las piedras volcánicas tenían una gama limitada de grises y no satisfacían sus exigencias. Pero a medida que avanzaron, la técnica se fue perfeccionando, también el origen, color y calidad de las piedras. Los techos y pisos se llenaron de nuevas texturas y colores. El resultado del experimento los dejó complacidos. Juan O'Gorman retomó la idea del mosaico de piedras de su amigo Rivera para los muros de la biblioteca. Esta técnica garantizaba la durabilidad. Él mismo decía que no hay en ninguna parte del mundo colores que puedan pintarse y que resistan la intemperie, los rayos solares, las lluvias y los cambios de temperatura en el exterior, cosa que sí ocurre con las piedras naturales. O'Gorman coleccionó 150 tipos de piedras distintas recolectadas en excursiones por toda la República. Pero finalmente, solo eligió 10 piedras de color para el mural. El color azul fue un problema. Nunca encontró piedra que lo satisficiera, pero lo solucionó utilizando vidrio coloreado. Esta época fue de enorme actividad. Aparte del titánico esfuerzo de la biblioteca, O'Gorman empezó a concebir su nueva casa. Una construcción que contravenía todo lo que había venido haciendo. Él le llamaba arquitectura orgánica, una propuesta que debía integrarse a su entorno natural. Lo funcional y público de la biblioteca debía contrastar con lo lúdico, la fantasía y el capricho de sus espacios privados. O'Gorman mostraba nuevamente esa capacidad para dialogar consigo mismo, para no casarse con ninguna idea. Finalmente, se aceptó la propuesta de O'Gorman. Se haría el mural, aunque para hacerlo viable económicamente, él tuviera que adaptarse a un sueldo miserable. La propuesta final la entregó con unos bocetos que elaboró en unos cuantos días. Estos bocetos solo tienen algunas variaciones con respecto al resultado final, pero el trabajo conceptual estaba totalmente resuelto. Y este es otro enigma. ¿Cómo pudo realizar en solo unos días una propuesta temática y formal tan compleja? En casa de los O'Gorman, la discusión de las ideas era un hábito, y el tema de la historia de México fue estudio y pasión. Dos momentos en especial le llamaban la atención, el México prehispánico y la Revolución mexicana. En todos sus murales siempre va a reflejar este conocimiento y esta inquietud con la historia. Él no podía pintar un tema si no lo conocía a fondo. La Universidad Nacional se convirtió sin duda en el lugar ideal para compendiar toda su visión sobre la historia de México. En estos 4.000 metros cuadrados, se atrevió a representar de manera simbólica su conocimiento y entusiasmo por este país. O'Gorman intitula a esta obra Representación histórica de la cultura, un título demasiado abierto, como el mural, quizá porque su intención era que el espectador participara libremente, que cada quien complementara su interpretación de la cultura mexicana. Si sus otros murales tenían intenciones didácticas y acabadas, éste, por el contrario, busca el diálogo y la polémica con los universitarios. Su admiración por la cultura prehispánica le sirvió para elegirla como sustento visual e ideológico de todo su proyecto. El mural está armado como un códice, son los símbolos y las figuras las que hablan. O'Gorman tomó muchas de estas imágenes de antiguas ilustraciones indígenas. Por ejemplo, el edificio está dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. No sólo hay obvias representaciones escultóricas en los muros de piedra, sino también ocultas. Si observamos de manera frontal el edificio, podremos encontrar nuevamente a Tlaloc. Los dos círculos del mural forman los ojos, la nariz se encuentra en la parte central, y las puertas de entrada del edificio equivalen a su boca. La explicación de lo que es la representación histórica de la cultura, no sólo habría que buscarla en la masa del edificio, sino también en su esencia. Quien actualmente se deje devorar por el dios Tlaloc encontrará un acervo con cerca de 400.000 volúmenes, 280.000 tesis y un fondo de 40.000 libros antiguos. El edificio no cumplió con su destino original de albergar la Biblioteca Nacional, pero se volvió la biblioteca central de todas las facultades que están a su alrededor. Aquí, profesores, investigadores y estudiantes pueden encontrar acervos especializados que tienen, por ejemplo, referencias a los símbolos e imágenes que se encuentran en su compleja fachada. Pero esa abigarrada fachada no fue del gusto de todos. Una vez que se terminó el edificio, no faltaron las críticas y la polémica. El pintor David Alfaro Siqueiros dijo que eso era una gringa vestida de china poblana. Rufino Tamayo, por su lado, ironizaba. Parece uno de esos papeles de colores que envuelven los regalos navideños y que las sirvientas atesoran. A pesar de las críticas, el edificio se impuso y se ha vuelto emblemático. Al ver su imagen, hay una referencia inmediata a la universidad nacional, al conocimiento, a la cultura. En su mural, Ogorman siempre opone dos mundos, ideas contrarias, incluso polemiza. El sol y la luna siempre son los dos polos y al cobijo de uno de los dos astros se desarrollan las ideas, la historia y los personajes que luchan por su verdad. El ejemplo más evidente está en la fachada sur. Los dos círculos representan las ideas que sobre el universo tuvieron dos astrónomos de la antigüedad. Para Ptolomeo, el sol gira alrededor de la Tierra. Para Copérnico, la Tierra gira alrededor del sol. Dos verdades. Dos épocas. Por años, la iglesia se aferró a las ideas de Ptolomeo. Hubo que luchar contra dogmas e intolerancia para que las nuevas ideas de Copérnico se aceptaran. Un capítulo en la búsqueda de la verdad. En este muro sur está representada la cultura occidental y la dominación española. Al lado izquierdo del mural dominan los aspectos positivos de la colonia. A la derecha, los aspectos negativos. son los aspectos negativos. Los aspectos negativos son los aspectos negativos. Más abajo se pueden apreciar los símbolos masones, otro elemento del poder colonial. Y en la base, una iglesia de tipo barroco, es decir, la iglesia mestiza, mexicana. En el centro está el poder resultante de lo bueno y malo que tuvo la colonia. O'Gorman, más que un discurso acabado, propone. Las imágenes se lo permiten. El siguiente nivel de lectura de la cultura mexicana no está en el mosaico, sino en el espectador que mira el mural. En la universidad que diario discute las ideas. Ideas siempre inacabadas. A O'Gorman siempre le reclamaban la poca claridad de su discurso. Él contestaba que el espectador tenía que encontrar las claves. Y la clave principal es la universidad misma. Este edificio es un testigo privilegiado. Sigue viendo cómo se construye el presente. Ha hecho acto de presencia en muchos de los eventos que han marcado la vida de la universidad. Y por tanto, la vida de este país. En el muro norte está representado el mundo prehispánico mexica. En esta cosmovisión la dualidad es una constante como es la vida y la muerte. O por supuesto, el sol y la luna. Al lado izquierdo, deidades y escenas asociadas al principio creador, a la vida. En la parte más alta, el sol, enmarcado por una serpiente, el mítico Quetzalcóatl. Abajo emerge Tlaloc, dios de la lluvia. Y junto, el dios guía de los mexicas, el sol guerrero, Huitzilopochtli. Después, encontramos a Tlazolteotl, diosa de la tierra, acompañada de elementos relacionados con la fertilidad. Y en la base del mural, una ceremonia donde se habla del sentido ritual y sagrado de la guerra, siempre asociado al sol, al día. El imperio de los mexicas se forjó gracias a este carácter guerrero. Al lado derecho está el mundo asociado a la muerte, al misterio, al lado oscuro. El conejo de la luna gobierna en la parte alta. También está presente Quetzalcóatl, aunque con atributos diferentes. Sigue Chalchitlicue, diosa del agua, pareja de Tlaloc. Frente a ella, una hoguera donde se consume su hijo sacrificado, quien se convertirá en el astro lunar. Y junto, el cruel Tezcatlipoca, el sol que se oculta, quien anuncia la oscuridad. En la parte baja aparece una figura dual. Se trata de Quetzalcóatl y Mictlantecutli, este último, el señor del país de los muertos. Y en la base se encuentran escenas de guerreros, prisioneros y sacrificados. El eje central es la unión de la dualidad, donde la vida y la muerte se reconcilian. Aparece el sol de otra manera, como fuerza generadora. Y nuevamente aparece Tlaloc, un poco oculto, pero están sus característicos ojos y su boca dentada. Y al centro, por supuesto, se encuentra la imagen del águila sobre el nopal, que representa el mito de la fundación de México. En una imagen más abierta, Kisao Gorman imaginó un cuerpo completo para Tlaloc, un cuerpo de agua cuyas articulaciones son los canales de la que fue la ciudad de México Tenochtitlan. El muro oriente se refiere a la historia reciente de México, desde la revolución mexicana hasta la modernidad representada por el átomo. Nuevamente hay dos oposiciones, la ciudad y el campo. La revolución mexicana de 1910 unió estos opuestos y permitió que surgiera la fuerza de una sociedad moderna. La unión de los opuestos construye a la nueva sociedad. Así participa el fuego como energía elemental, a lo que se suma el trabajo del hombre, la energía del conocimiento y la ciencia y la fuerza del espíritu representada por el águila ascendente. Las ideas de izquierda y su admiración por la revolución mexicana fueron para Ogorman la guía para una mejor sociedad. El diseño del muro poniente fue modificado de acuerdo a las ideas originales de Ogorman, pero aún así esta cara resume sus conceptos sobre lo que debe ser la universidad y cultura nacional. Aquí, el tema a desarrollar fue el conocimiento, la ciencia y la actividad universitaria. El papel de los universitarios ante la sociedad es también el muro que da la cara al exterior de la ciudad universitaria, mira hacia la avenida Insurgentes. Por eso, sirve para identificar a la universidad y señalar el papel que cumple este edificio. Las letras BN y HN son las abreviaciones de Biblioteca y Hemeroteca Nacional, destino que originalmente se propuso para este magnífico edificio. Juan Ogorman era un hombre de convicciones profundas. Sin embargo, la vida lo comenzó a golpear y muchos de los sueños de su juventud no se concretaron como él hubiera querido. La Biblioteca de la Ciudad Universitaria, por ejemplo, significó para él, él lo dice en su autobiografía, un esfuerzo y un desgaste terroríficos. Quedó muy satisfecho desde el punto de vista digamos de un logro personal, pero verdaderamente machacado por la larguísima temporada de trabajo, el mal pago. Fueron las condiciones que se le impusieron, él las aceptó. después de todo al mismo tiempo con una satisfacción entonces es un gran desgaste. Cuando le está terminando en 1954 muere Frida que había sido su gran amiga desde la muy primera juventud y él también lo dice en su autobiografía es el inicio de una etapa de una depresión de la que prácticamente ya no se repondrá. La puntilla es que en el 57 muere Diego quien había sido prácticamente un padre para él y eso decía Edmundo o Gorman de su hermano Juan y quizás se siente ya en la etapa final de su vida con una visión del mundo completamente pesimista que se refleja sobre todo en su última pintura de esta etapa tremendista de un mundo en descomposición sumergido en contaminación en conflictos en fin. El legado de este hombre múltiple arquitecto pintor escultor historiador ha resultado invaluable sus contradicciones su búsqueda inacabable su multiplicidad su afán de perfección están contenidos en este edificio. Es absurdo pensar cuáles son los límites entre el pintor y el arquitecto o entre la pintura y la arquitectura en este caso específico y es la obra maestra sin duda de lo Gorman arquitecto como de lo Gorman pintor y sin duda una de las obras cumbre de la arquitectura mexicana del siglo XX e incluso de cualquier periodo de la historia de la arquitectura. La arquitectura y la arquitectura sin duda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.